Hey hey que tal, soy Alejandro Crack y les traigo un video de los HG, bueno, como ven tengo el kit flash, no soy VIP, pero en la partida anterior yo no grabé con mi, entonces tengo el kit VIP, flash. Entonces vamos por aquí, a ver, LOL, no soy el único VIP, vale, pico por acá, ah, me ha ganado, vale, pico por acá, pico por acá, vamos, no, 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 fuck, fuck, vale, a ver, agarro esto, eh, una espada de hierro que está por acá, vale, esta por acá, esta por acá, a ver, comida, y, bueno, pues, saludarse, a ver, baja un poquito el señor Minecraft, vale, ya hay uno, a ver, está arriesgando un paul, a ver, ya te quieto, ahhh, voy a matar a uno de acá, vale, ahhh, no tengo un tetropag y, el juego no mola, no mola, molesta mucho, a ver, para, para, para ya, tengo un poco de lag, porque estoy grabando, se me va un poquito lag, en el video no se ve mucho, pero, eh, yo a lo que he grabado, si se ve bastante, vale, ya van 3 kills, creo, tengo 25 experiencias, y puedo encantar, mi peto, eh, mi espada de hierro, pero, no, no lo voy a hacer, a ver, no están aquí, espero hacerlo, vale, a ver, 53 loques, ahí está, a ver, vale, está matando ahí con uno, uh, lol, vale, el otro, me impresionaba, lo he visto, vale, sale corriendo, a ver, está rico, se está aquí, está, está, vale, 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 bueno, ya, ehhh, a ver, wik wik, lol, a ver, que hombre tan, tan bueno, eh, ahhh, eh, quería decirles también, que empezaré a subir videos de, HG, survival, tal vez, no sé, que como yo subía nada más, pvp, pues, eh, empezaré a subir otras cosas, así que, suscríbanse, denle like, si te gustó, compartirlo con tus amigos, eh, me ayudas mucho en eso, bueno, a ver, sigamos al tema, eh, wik wik, 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 aquí está, lo siento, amiguito, vale, vale, a ver, 46 loques, vale, ahorita le bajo la sensibilidad, que, estoy acostumbrada a jugarle en Pocah, vale, me tiró veneno, no le logro pegar, vale, uff, otro por acá, vale, creo que es, pirómano, así que no, me voy a pegar con el fuego, vale, cubre toda la pantalla, juego, y, voy a bajar la sensibilidad, 75, y voy a subirle, a 80, vale, vale, el otro, vale, están un poco lejos, a ver, te espadas de que, vale, entonces, eh, iba a subir videos de HG, también me pueden comentar, que puedo subir, que les gusta que subiera, eh, y que clase de video les gusta, pueden dejarlo en los comentarios, eh, yo creo que pregunto por qué es la que tengan, eh, ponen los comentarios, y yo respondré, vale, mato a este, vale, vale, vamos, Dioschefama, me parece que voy a ganar, a ver, como aquí el audífono, bien, 212 bloques, vamos, que está muy lejos, eh, yo, en, video, eh, creo que voy a poner, eh, o sea, el minuto, y los segundos, en el que, van a suceder las peleas, por ejemplo, eh, los momentos de las peleas, eh, lo voy a subir, porque si te aburre, no sé, estar así, sin estar peleando, si te aburre, la puedes adelantar con gusto, y, bueno, pues lo haré, y también, acordad que, es mi primer video así, que comente, así que, tal vez no comente muy bien, que digamos, y, trataré de mejorarlo, bueno, pues nada, vale, son un team, vale, lol, como me pego de ahí, pues, vale, un team, tengo que tener, cuidado, ah, mira, está el otro, vale, tiene un, arco de empuje, creo, vale, son muchos, si quieren, no puedo jugar mucho, está, jugar con cuidado, vale, ya uno menos, uy, lol, baja demasiado la, su espada, baja demasiado, a ver, vamos a estar con sanita, regresa a pelear, vale, y, lo more, ya, 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 está listo, bien, queda uno, a ver, me pago arraso, espada, está muy buena, creo, una espada de diamante, aspecto, guineo, si no me equivoco, castigo, vale, una espada, muy OP, no me interesa, lo que queda ahí, pues, porque le quiero matar al otro, y quiero, terminar el video, porque no se haga tan largo, y, le doy otra vez, mi primer video, que hago comentando, así que, no comente, tal vez no comente muy bien, pues, pues, como le he dicho, mejorare, intentare mejorar, y, pues, más nada, va bien, vale, se me ativo ahí, campeón, bueno, pues, he ganado, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, darle like, suscribiros, y, compartí, el video con sus amigos, y, pues, si te gusto el video, pues, dejarlo en un comentario, que tal te pareció, y, que video quieres que decida subir, viendo, HG, Survival, o, PvP, bueno, ahí ustedes ven, y, bueno, nos vemos, y, hasta la otra.